Y no hemos entrado al fútbol infantil, que fue justamente lo que anunciamos. Mira, ganó Baveque, así rápido te voy a decir, que ganó Baveque 2-0 a Leonardo da Vinci de Santiago. Yo creo que a ese era que iba, Claudia. Entonces Roberto Durán anotó en el minuto 30 y Daniel Elmúdez también colocó su gol. Ya más adelante, casi en la mitad, el torneo intercolegial, que fue todo un éxito. Y ustedes verán cómo estaba la gente ahí, cómo las familias se juntaron para apoyar a sus muchachos. En el femenino ganó Aston's Court, en su caso 3-1 a San Thomas. Así que eso fue lo que pasó en el fútbol intercolegial. Y nada, felicitar otra vez a este tipo de eventos que están creciendo, los eventos infantiles. En el fin de semana también hubo baloncesto intercolegial. Y nada, uno tiene que volver a decir que estos eventos ayudan muchísimo el deporte nacional y la forma en que se comienza a ver el deporte como una manera de juntar la familia. Ahora sí, ya.